¡Cue the Masters! ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. El día de hoy traemos a reseñar esta brutal figura del bootleg mexicano, una de las sorpresas del 2020. Posiblemente la pondríamos como una de las mejores figuras del 2020 en las piezas bootleg mexicano, el Alien T-Rex, maldita sea. Vean Masters, como pueden observar, es una pieza bastante, bastante bien lograda. Su acabado es fenomenal. Cada detalle es magnífico. Vean todo el nivel de detalle de esta pieza. Es una pieza bien lograda. Es una pieza que llevó un árduo proceso para su elaboración. Y ha culminado con una pieza que es totalmente increíble, increíble para la vista de cada uno de los coleccionistas que llegan a tener esta brutal, brutal pieza, amiguitos. Este también cuenta con su propio Depredador, que es el que lo está montando. Es increíble el detalle que tiene. Me encanta, me fascina. Y yo no sé cuál sea la historia de por qué o del por qué un Depredador está montando este Alien T-Rex. Me imagino que Alien en los cómics debe venir, pero es increíble. Es increíble cómo está hecho este brutal dinosaurio Alien Xenomorfo. Magnífico es, magnífico. Pues bueno, como pueden ver, ahí está el Alien T-Rex. Es una figura bastante fenomenal por el lado en que tú lo veas. Hay dos versiones de esta figura. La cual es la que salió primero, la cual podemos ver en el video del Sr. Myers, en el video del Underground Toys, el buen Robert Rodriguez. Aquí es un color morado y esta versión en su color verde. A mí me gusta más el color morado, pero el que me mandaron fue este. Así que vamos a tratar de conseguir la otra pieza, pero no por ahora. Ya después, si se acuerdan que dije que no iba a comprar absolutamente nada, pues bueno, seguimos manteniendo el ayuno de figuras. Entonces, pues como pueden ver, la pieza es magnífica. Es magnífica por donde lo quieran ver. El nivel de detalle es brutal. Esta pieza, esta pieza no tiene una figura original de la cual se hayan basado. O sea, no es una figura que sacaron de un molde original, sino que esta pieza, pues algún artesano mexicano se la aventó a detalle, ¿no? La hizo él, es un molde original, pero del bootleg mexicano. Y pues, ¿cómo sé esto? Porque me puse a investigar si la verdad habían sacado o existía alguna figura original de esta pieza y no. Lo único que hay es una figura, pero más que nada es una escultura de un alien T-Rex, pero de esas que son carísimas, brutales, inalcanzables para los bolsillos como el mío. Pero, esto, señores, es el arte mexicano. Esto, amigos, calla bocas, porque vean, es magnífico. Es una pieza muy bien lograda. El bootleg mexicano saca la casta siempre. Y lo que me gusta es esto. El nivel de detalle trae aquí su propio alien que tiene articulación, vean. Tiene bien articulado también. También el dinosaurio, el alien T-Rex, también viene articulado. Y lo que me gusta es que puede abrirle su boca y sale como un alien pequeñito dentro de su boca, ¿no? O sea, ese detalle me encanta, es magnífico. Vamos a cerrarlo. Cerrarlo. Tiene articulación en su cabeza. Tiene articulación en sus patas. Patas, patas, patas. Tiene articulación aquí en su cuello. Tiene articulación en su cuello. Y también tiene articulación en sus pies, ¿no? Se podría decir. Pero es increíble. Vamos a tratar de hoy. Ahí está. Ahí está. No te nos caigas. Vean ese nivel de detalle que hasta el lugar donde viene sentado el buen guerrero, el buen guerrero, este depredador, está esculpido. Es impresionante. El bootleg mexicano no deja de sorprenderme nunca a nadie, señores. Yo creo que por eso en otros lados están muy sorprendidos con el arte que se trae aquí en el bootleg, ¿no? Que sacamos o se sacan aquí en México unas joyas como esta. Hace poco sacaron un Venom de Magnus muy poca madre. Y bueno, la producción de bootlegs mexicanos están muy, muy, muy a la vanguardia todavía. A pesar de que está este pedo, siguen sacando piezas. Vimos un terror. Vimos figuras de Street Fighter. Vimos figuras de los amos del universo. Y por eso, bueno, la producción siempre, 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 nunca nos va a dejar de sorprender. Y este Alien bootleg mexicano no es la excepción. Para mí, en lo personal, esta pieza es la mejor del año. Y también con su respectiva lucecita. Pues vamos a enseñar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A pesar de que, bueno, en este muñeco no luce, no luce por completo, obviamente. Pues, aún así, como sabemos que estas piezas son específicamente para que los niños jueguen. Los, eh, las personas que hacen el bootleg, ¿no? Los artesanos, los, las personas que se encargan de esto. Pues, optan por ponerles la luz para llamar la atención de los pequeñines. Me encantan, me encantan estos tentáculos. Me encanta todo, 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 todo el detalle que tiene esta pieza. Así que este ha sido el video del día de hoy, Masters. Espero que les haya gustado. Estamos a punto de llegar a los 2,000 suscriptores. Nos faltan dos. Así que vayan y suscriban a todos, a todos, al canal, a sus abuelitas. Háganmese un canal a la abuelita y suscriban al canal del Masters Collection para que lleguemos a los 2,000 suscriptores. Atágana, hasta la próxima. Ahí nos vemos, bandita. No sé qué me está pasando. Ahí nos vemos, bandita. Está pasando lo que a Lolita Yalaka.